Oh, muchachos, me interesa, me interesa, es más, es más, y si lo reventamos, y si lo reventamos, no, si no, ¿Qué les parece? Necesito, necesito reparar esa reliquia, pero, por ahora, o la uso para reparar reliquias, Ah, sorry, Drat, te quedas sin fuego por ahora, te quedas sin fuego por ahora, porque hay unos cuantos granaderos aquí, y no me interesa que me toquen mucho, a ver, what, ¿Cómo voy a hacer eso sin hielo yo? Así, 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 así lo voy a hacer, ¿Cómo voy a hacer eso sin hielo yo? Así, así lo vamos a hacer, Vamos, por otra épica de esas, muchachos, por otra épica de esas, otra de esas épicas, como la del día de hoy En 20 minutos, en 10 minutos me tengo que ir, así que no voy a gastar más energía, en 10 minutos tengo que ir a editar para sacar el video de mañana, así que me disculpo los que están viendo el video, son los, creo que es la última, gasto la energía y se acabó, gasto la energía y se acabó, usted no se mueva, por favor, usted es que va, usted que va, Ustedes le pueden poner aquí, stay ground, stay ground, no se mueve supuestamente, stay ground, no se mueve supuestamente, pero, ¿Qué es que son? ¿Qué es que son quisquillosos? A ver, a ver que tal, a ver que tal, a ver a ver a ver a ver, Ay, no me traje hielo Soy tonto Soy tonto o me hago Ah, se me olvidó ese detalle Qué imbécil, de verdad Ah, qué dicho Bueno, quedó duras vivo todavía Ahora sí Por aquí Pantera, vaya por esto, por favor Venga por esto, por favor Que me van a matar Esto va a ser demasiado cómico Ay, Dios mío Volvete Por acá Vení, vení para acá Uy, se acaba de salvar Doña Toda Vamos, vamos, vamos por todos ellos Vamos por todos ellos Vamos por todos ellos Y ustedes Salgan ya que Van a matar Qué maneras muchachos Vamos a terminar esto Sigue, sigue, sigue No, no, aquí, aquí Eso, eso Este siga, este siga Este no le da caso Este siga en lo suyo No le da caso Venga, baje Ahora sí, baje Que se va a poner bonita la cosa Baje Que se va a poner bonita la cosa Qué maneras muchachos Vean ustedes Así es como se acaba Lástima porque usé los dos goliaths No los hubiese usado Si no hubiese usado No hubiese usado los dos goliaths Ni siquiera los hubiese necesitado No, no lo usé para nada Uy, cuidado No lo usé para nada Los goliaths de Zeus Zeus acabó de gastar dos goliaths En absolutamente nada Me disculpo, men Ya sé que cuestan una fortuna, men Me disculpo Esa la podía haber derrotado Con solo uno Sin ni siquiera los dos Con solo uno refuerzo No sé para qué voy a mandar los dos Me dio pánico en un momento En un momento dado Me dio pánico parece Rápidamente Muy rápidamente Lo encuentro Y lo vamos a ir a hitsear así Pero cuánto BP me da Me da el BP que quiero Me da lo que quiero Me da el BP que yo quiero El BP que necesito El BP que en este momento Ando buscando Ando buscando Ese BP A ver A ver A ver ¿Qué es lo que tenemos acá? Dos titanes Nomás Dos titanes Dos titanes Tienen mucho fuego Dos titanes No sé qué llevarme mal Menos de esto Y más de fuego Vamos a ver Menos de esto Y más de fuego Eso Eso, eso, eso Ahí está Estamos listos Para pelear contra este No me llevé No me traje hielo Ojalá me haya traído Un hielo muchachos Por lo menos uno No me traje dos Me traje dos Sí, me traje dos Me traje dos Me traje dos Con eso voy a poder Con eso voy a poder Con eso voy a poder Hacer lo que necesito No te muevas No te muevas Quédate ahí Contrólate Contrólate Ahora sí Ataca Ataca hombre Ataca Bueno, acá Ataca por acá Ahora Funga Ustedes muchachos Ataquen a Durath Ya se acabó Bien Ahora usted Vaya por este Prápido Perdí la ¿En qué momento Se fue la hijuepuchis Pantera? Ah, no, no La traje Ah, sí, sí La traje La perdí Está ahí en el piso Estoy seguro que dormía ¿Por qué perdí Mi pantera Muchachos? ¿Por qué? ¿Por qué perdí Mi pantera? No tenía que perder Mi pantera Yo Esto es cualquiera Perder mi pantera Es cualquiera Colegame Durath Vete para acá Por favor Gracias Que pierda Por favor Ah, no Qué mal No sé Hay dos Tenemos dos No, este va a hacerse un poquito más A ver, a ver, a ver 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 ¡No, no, imbécil! ¡No, vas a morir! ¡Ah, qué hijo de pucha! ¡Sal! Gracias. Gracias, gracias, Zeus. Acabo de hacer 6.000 puntos, Zeus. 6.000 puntos para nosotros, eh. Ok. Justo para nosotros, eh. Mira, mira, mira. Mira qué belleza, eh. 6.000 BPs. En toma. Y nos fuimos por el BP. Fácil, no muy difícil. Y nos dan titanes y más titanes. 6.396 TBP. Y eso es, eso es de la belleza. De la belleza. ¡Uh! ¡Uh! ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Son demasiados titanes, porque yo le dedico al Goliath. Pero son niveles bien bajos, la verdad. 4.356. 52. ¿Me animo? ¡Me animo! 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 ¡Se ve fácil! ¡Se ve fácil! ¡No hay ni fuego aquí! ¡Se ve fácil! ¡Se ve fácil! ¡Vamos por ellos! ¡Se ve fácil! ¡Ah! ¡Qué me animo! ¡A qué me animo! ¡A qué me animo! ¡A qué me animo! ¡A qué me animo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡No tengo! ¡Ah! ¡No tengo suficientes! Bueno, no importa. Todo bien. ¡Ah! ¡Qué me animo! ¡A qué me animo! ¡A qué esto es eso! ¿Yo me animo a esto en serio? ¡Me van a matar! ¡Ja! ¡Me van a matar! ¡Ok! Para estos momentos es que me prestó Zeus los Goliaths. Para cuando me animaran a hacer de estas cosas. A ver qué tal. A ver qué tal. Vamos a esperar que llegan hasta abajo. Vamos a esperar ese... Vamos a esperar a este amigo Durot que llegue hasta acá. Aquí es el único que me preocupa. El resto no me preocupa. Y en realidad... Voy a juntar más. Todos, 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 adelante. Todos, 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 sin miedo, adelante. Que no van a llegar acá. A ver, usted aguantará porque usted es un mal... Este es un desesperado. A ver... Yo... Voy a tener uno aquí, Avance. No la voy a perder. Esperando lo que venga. Y aquí es... Cochis... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ey, Durot. Aguántela, men. Qué bruto, Durot, men. Ahí está Pantera, men. Yo la mandé por esta vara y se va hacia los salvajes ahí. Qué vara de Pantera, men. Oiga, Durot. Anda, huevo, men. Este... A mí sí me da color a Pantera cuando hace eso en serie, men. Ok, ahora sí, se acabó. ¡Se acabó! 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 ¿Puede regresar usted para acá, por favor? Se regrese, Terce. Vaya, vaya. Tarará, tarará, tarará. Gracias. Vamos, vamos, vamos por ellos, vamos por ellos. Vamos por ellos, vamos por ellos. Ya un minuto. Uy, men, esto se va a poner rough. No, 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 aguántalo, aguántalo, ven para acá. ¡No! ¡Vení para acá! ¡Hombre de Dios! ¡Te van a matar! ¡No! Un minuto, men. Un minuto y tanto duran bajando esos chunches acá. A ver, ahora sí, está aquí. 54, 53, 52, 51. Si voy a poder. Si voy a poder. Si voy a poder. Si se trata. Si voy a poder. Si se trata. 34, oigan ya. Desespérense. Todos, desespérense ya. Desespérense ya, porque ya, ya, ya. Ya se acaba el tiempo. ¡Ah! ¡Venici, güey! ¡No! ¡Voy a perder! ¿Cómo voy a perder? ¡No! ¡Rápido! ¡Maten esos hijos de putas goliads! ¡Ah! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Oh! ¿Qué es esto, men? Acabo de ganar. ¡Epic! Eso sí fue épico. ¡Ah! ¡Me estoy muriendo aquí, men! ¡Qué conmén! ¡Qué rajón, men! ¡Qué rajón! ¡Vean las pérdidas! ¡Vean las pérdidas! ¡Qué conmén!